Nadie nace sabiendo y para que te acerques al mundo del vino, aquí hay algunos términos usuales. Clarificación, proceso en el que se eliminan las sustancias sólidas que opacan el vino, se hace justo antes de embotellarlo. Conducción, modo de cortar y dirigir la vid para darle forma según el clima, suelo, tipo de desarrollo y estilo de vino requerido. Crianza o reserva, envejecimiento del vino en una barrica de roble, envejecimiento añejamiento, proceso del vino transcurrido generalmente en barricas de roble para equilibrar su estructura y lograr armonía en boca, fermentación alcohólica, transformación del azúcar en alcohol con ayuda de levaduras. Mosto, jugo de la uva, poda, corte de la parra o viña para darle la conducción deseada, poda en verde, corte donde crece la vid para detener su crecimiento e incentivar la acumulación de nutrientes, aromas y sabores en las uvas. Prenzado, extracción del mosto de la uva por medios mecánicos. Tanino, sustancia conservadora en los tintos, contenida en la cáscara y las semillas de la uva. Terruño, clós o pago, terreno específico de grandes cualidades de suelo y clima para desarrollar el cultivo de la vida. Trasiego, traspasar el vino de una barrica a otra para limpiarlo de sedimientos. Vendimia, cosecha de la uva. Vinicultura, área dedicada a elaboración de vino. Viticultura, cultivo y propagación de la vid. Vitivinicultura, actividades relacionadas con el cultivo de la vid y elaboración de vinos.